Compras un coche nuevo por $16,000. El valor del coche después de dos años está dado por la función donde es el número de años después de la compra, y V de T es el valor del coche en dólares. Así que sabes, el valor de un coche nuevo a lo largo del tiempo disminuye o el coche deprecia. Este es un ejemplo de esa situación. Se pide que determinemos V de 1, V prime de T, y luego V prime de 1, así como interpretar los resultados. Bien si V of T es el valor del coche después de los años, V de 1 será el valor del coche después de un año. Para determinar V de 1, reemplazaremos T con un hexaneutón la función dada. Tenemos 16,000 por 0.78, que son 12,480, y esto estaría en dólares. Entonces, de nuevo, esto nos dice el valor del automóvil después de un año es 12,480 dólares. A continuación, quieren determinar el derivado de la función de valor. Bien, el derivado representará la tasa de cambio del valor respecto al cambio en T o el cambio de años. Y aviso, tenemos una función exponencial, debemos aplicar la fórmula derivada dada a continuación. Así que el aviso A es igual a 0.78. So V prime of T tendrá 16,000 X el derivado de 0.78, al poder de T, que será registro natural 0.78 por 0.78 al poder de T. Aviso nuestro derivado es el registro natural A X a la T y, de nuevo, A fue 0.78. Y, de nuevo, esto va a medir la tasa de cambio del valor del coche con respecto al tiempo. Para determinar V prime de 1, reemplazaremos T por un hexaneutón la función derivada. Tenemos 16,000 registro natural 0.78 por 0.78 a la primera potencia. So V prime de 1 será igual a este producto. Esto es aproximadamente, 3,100 dólares con 80 centavos por año. Así que esto significa después de un año, el valor del coche se deprecia o disminuye en valor a una tasa de, 3,100 dólares con 80 centavos por año. Gracias. 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 Gracias.